Música Perdónalos, no saben lo que hacen, pero tienen los dientes muy sanos De herramientas, sus cabezas, sus manos y un atillo de equipaje Apriétalos, cuidado, no se ahoguen, que se eslomen solo por dinero Pero verás tú que raudo amanece y se mezclan las horas con las olas del mar Música Se alimentan con ídolos de barro y caminan solo por inercia Arrastrando como lastre la paciencia y su ropa de diario ¿Dónde está escondido el paraíso? Han perdido la fe en los sorteos Pero verás tú que raudo amanece y se mezclan las horas con las olas del mar Música Música Amasando paisaje y paisanaje, foja pasados y se multiplican Mientras espejos paralelos les critican sus pecados capitales Hay quien conozca el camino indescrutable, la cara fable de la existencia Pero verás tú que raudo amanece y se mezclan las horas con las olas del mar Con las olas del mar Con las olas del mar Las horas con las olas del mar